El delantero que llegó como refuerzo para el presente torneo, Pablo Torres, espera seguir trabajando para conseguir que el equipo mejore en el terreno de juego. Importante, la verdad que no fuimos a buscarlo, fuimos a buscar el triunfo, las situaciones del juego se presentaron adversas y pudimos con mucho sacrificio, como juega este equipo, sacar el empate. La verdad que queríamos más, pero bueno, es importante sumar. Ahora viene Mineros, un equipo que se refuerza para ascender, ¿qué piensas de ese partido? Sí, es un gran equipo, Mineros siempre se han formado bien, no están pasando por un gran momento y hay que estudiarlo bien durante el transcurso de la semana para poder enfrentarlo de la mejor forma, siempre pensando en nosotros primero. El futbolista naturalizado mexicano sigue en busca del gol y quiere ser un referente del equipo para darle muchas alegrías a la afición. Bien, la verdad que muy lindo el lleno del otro día, a uno le sirve mucho como futbolista estar dentro del campo con toda la gente ahí alentando, aunque sea a Pumas, así que fue muy importante para nosotros y esperemos que venga mucha gente también este sábado. ¿Cómo te sientes tu adaptación con el equipo? Bien, 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 voy poco a poco, tengo que seguir trabajando intensamente para poder ayudar a los chicos que es lo que más quiero. Por último, el delantero mandó un saludo a la afición y los invita para que sigan yendo al estadio, para MBM Deportes, Jair Toledo.